Los mimados de la revolución de los centros de desarrollos infantiles del municipio de Masaya desfilaron en Amor a Nicaragua en el mes patrio azul, blanco y azul. Celebración previa de la conmemoración del 198 aniversario de la independencia de Centroamérica y el 163 aniversario de la batalla de San Jacinto. Estamos celebrando el 173 aniversario de haber sido el acto de la independencia. ¿Cuántos CDI están participando? Están participando los seis CDI de la municipalidad y dos CDI que son también de Masaya. ¿Cuántos niños son los que dicen que están participando? Están participando en 362 niños de la municipalidad. Estamos contentos de estar celebrando e inculcando a nuestros niños y a nuestras niñas el amor y el respeto a nuestros símbolos patro, a nuestra bandera azul y blanco, la bandera de todos los nicaragüenses, a nuestro vino y a cada uno de estos símbolos que representan nuestra independencia y nuestra autonomía como nicaragüenses. El desfile que inició desde el histórico Tiangue de Monimbó hasta el Parque Central, en los que los mimados de la revolución desfilaron con orgullo y elegancia, portando la bandera de todos los nicaragüenses. Bueno, está bueno para que los niños aprendan el amor a la patria y el respetarla, el defenderla, de luchar por ella. Creo que es muy bueno. Claro, con los niños para estimularlos, desde niños que vayan, que vayan ellos ya sabiendo lo que es celebrar la fiesta patria, 14 y 15, el 14 de la batalla de San Jacinto y el 15 de la independencia. Los niños mimados de la revolución no solo portaron la bandera, además desfilaron con trajes típicos llevando los símbolos patrios. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.